6 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, seguimos mirando al ciclo electoral 2024. Sí, y les vamos a contar que la diputada suplente de Canelones, Inés Moncillo, dejó Cabildo abierto, se sumó al Partido Nacional y más concretamente a la precandidatura presidencial de Álvaro Delgado, dejó Cabildo señalando que los principios y los valores ya no eran los mismos y que había cosas que ya no podía justificar para hablar de estos temas, le damos la bienvenida a la diputada suplente, Inés Moncillo, bienvenida, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, buen día. Bienvenida. Bienvenida. Cuéntenos qué la llevó a dejar Cabildo abierto. Y bueno, yo empecé en política con Cabildo abierto, yo nunca había militado en política y bueno, uno cuando quiere cambios tiene que involucrarse en las cosas y no, no puede esperar siempre que los otros lo hagan. Y bueno, surgió la imagen de Manini Ríos y el discurso fue lo que nos llevó a empezar a militar, que era eso el cambio que queríamos para nuestro país y para los jóvenes que estamos dejando. Y bueno, empezamos, me acerqué a Cabildo abierto, empecé a trabajar, conocí al grupo de Canelones de Ciudad de la Costa, sobre todo, que fue donde empecé yo a militar. Y bueno, fuimos trabajando sobre esa base de ese discurso y del se acabó el recreo. Y bueno, llegamos a las elecciones nacionales, militamos por el diputado Carlos Testa, se consiguió la banca y bueno, se siguió trabajando desde dentro del Parlamento. Y bueno, con el tiempo realmente fuimos conociendo la interna del partido, de lo que realmente era, porque no me tomé el tiempo realmente de conocer lo que había detrás de Manini. Y bueno, fueron un poco de desilusiones y de desgaste que llevaron a que tomara la decisión primero de que me iba de la política. ¿Qué había detrás de Manini? Quizás no está bien asesorado, no congeñé con las personas que lo rodean y no fue, se aprendió rápido a hacer política de la tradicional. No fue realmente el cambio que estaba buscando. ¿Quiénes son esas personas que lo rodean? Bueno, muchos no sé y hay otros que, digo, hay una cúpula que no sé bien quiénes son y hasta la altura no sé bien quiénes son. Y bueno, después está el coordinador del partido con el que nunca tuve una buena relación. ¿Domenich? No, Domenich es el presidente. Ah, el presidente, perdón, sí. ¿Quién es el coordinador? ¿Quién es? El coordinador general es el Montaño. Enrique Montaño. Que es militar retirado, ¿no? Sí. Porque ahí siempre estuvo la, lo había dicho en algún momento la diputada Capillera, en fin, que había un núcleo militar que rodeaba a Manini y que los civiles no tenían influencia real en Cabildo. ¿Usted vivió eso o lo sentía así? No, yo nunca supe quién realmente conformaba la cúpula del partido. Es más, en una charla que tuve con Manini y Domenich cuando pregunté, yo no sé quiénes son, quién es el partido, qué es lo que hay atrás del partido, y ello fue claro, Manini me dijo, el partido somos Domenich y yo. Entonces, digo, ¿qué hay detrás de él? Entonces ya no me parece que sea un partido. No podemos seguir diciendo que somos nuevos, eso lo podíamos decir en el 2019, pero ya en el 2024 tiene que haber una infraestructura y una coordinación con los militantes, con los departamentos y sobre todo con los legisladores. Y cuando dice que se aprendió rápido a hacer política de la tradicional, ¿a qué se refiere? Y bueno, después siempre dice, porque como que yo quería algún cargo. Yo cargo no quería, más yo ya tenía la suplencia del diputado, nunca aspiré tampoco a la suplencia, pero creo que los cargos tampoco se dieron por méritos, ni se conoció realmente a las personas que se iban a destinar a los distintos cargos. Es más, hubieron cargos que se llenaron y no sabemos con quiénes se ocuparon, y a los legisladores no se les consultó si realmente en sus equipos había gente capacitada para ocupar ciertos lugares. Eso era una forma de decir, bueno, elegimos a la gente por la capacidad para ocupar los lugares y no porque es el amigo de o el hijo de o el familiar de. Yo esperaba que los cargos se ocuparan consultando a los legisladores, viendo a todo el equipo que había trabajado atrás, donde hay gente muy capacitada en todos los equipos de todos los legisladores. Y algunos legisladores, digo, y algunos candidatos que no llegaron a obtener la banca, también tienen gente muy bien preparada atrás para poder ocupar cargos. No era que yo quisiera un cargo personal para mí ni para nadie de mi familia, porque es eso lo que no quiero. Domenech fue muy duro contigo cuando decidiste irte. Dijo cosas bastante fuertes, como que tu actividad parlamentaria prácticamente no había existido. En fin, ¿esperabas una reacción de ese tipo? No, sinceramente de Domenech no esperaba ese tipo de reacción. Se nota que le dolió mucho mi partida y es lo único que puedo justificar, porque lo podía esperar de otras personas, pero no justamente del senador Domenech, al cual yo le tenía un gran aprecio. Ya no le tenés más. No, es que no le pierda el aprecio, pero se me cayó la imagen de caballero que tenía de él. Esa imagen del señor, del caballero, atento, se derrumbó. ¿Cómo vivió el episodio Irene Moreira? La sorprendió la primera parte, que se conociera que había adjudicado viviendas a militantes de Cabildo o cercanos a ella, ¿eso la sorprendió? A ver, no es que me sorprenda porque militantes hay de todos los partidos y se le puede asignar vivienda a cualquier persona sin preguntarle cuál es la ideología política. Quizás me sorprendió a las personas, esas que salieron a la luz, que habían sido las que adquirieron la vivienda. Pero hay una investigación de por medio y espero la investigación para ver realmente si se dieron correctamente o no se dieron correctamente. Y la reacción posterior, todo lo que pasó en Cabildo desde que se conoció hasta que termina siendo sustituida, porque recordemos que hubo unas horas en las cuales el presidente le había pedido la renuncia a Moreira. El senador Manini Ríos da una conferencia de prensa pidiéndole al presidente que revea su actitud sin aceptar la renuncia a Moreira. Moreira da un discurso como ministra desafiando al presidente, diciendo que lo volvería a hacer de vuelta. ¿Cómo se vivió en Cabildo todo eso o cómo lo vivió usted? ¿Te sorprendía todo eso o era lo que esperaba? No, a mí me sorprendió y creo que no fue la mejor manera en la que se manejó el tema. No se manejó bien desde el principio. Y me sorprendió. ¿Fueron consultados los distintos estamentos de Cabildo, los diputados, los órganos jurisdiccionales de Cabildo? Como no conozco los órganos que hay dentro del partido, no puedo saber si fueron consultados o no. Y a los diputados luego se les informó y que se esperaría la investigación porque se habían hecho las cosas de forma correcta, que se iba a esperar el resultado de las auditorías. Pero es muy raro eso que alguien que sea diputado o suplente, que ha ejercido la diputación, diga no conozco los órganos del partido. Y bueno, eso es uno de los motivos que llevó a mi alejamiento. En 2019 podíamos decir que éramos nuevos en política, que se estaban formando las estructuras, pero ya hoy en 2024 no podemos seguir sin estructuras, sin conocimiento de que sea como un... No sé, es un grupito de personas que maneja. Lo mismo que puedo hablar sobre Canelones. Se creó la Junta, pero la Junta no trabaja, no escucha a los militantes, no se nos recibe a los diputados suplentes, no se nos escucha. Entonces no funciona como partido. ¿Sabés de más integrantes de Gavildo que estén en la misma decisión que vos, además de Elsa Cabillera que se fue hace unos días también? No, sé de algunos descontentos, pero no decididos a retirarse. Carlos Testa es el único que sí, que él va a finalizar el periodo y se va a retirar de la política, no va a militar más por ningún partido. Y después hay otros diputados que están viendo. Otros están muy firmes y otros que están viendo. Tú además de oficiar de diputada suplente de Testa, también trabajabas como secretaría. Yo estaba en la secretaría del diputado. O sea, que la vinculación no es solo de ir a veces, sino que estabas permanentemente trabajando. Yo estaba todos los días en el Palacio. O sea, el desconocimiento entonces de esos órganos de cómo funcionan Gavildo es desconocimiento o es en realidad que son órganos ad hoc, que se convocan o no se convocan en función del interés de quienes dirigen el partido. Y alguien debe dirigirlo, ¿no? Porque es una estructura que alguien la debe dirigir. No sé quiénes son. Pero uno entra a la web de Gavildo Abierto, yo lo he hecho, por ejemplo, en el episodio Moreira, porque decía, nos vamos a reunir para ver si hay que dejar la coalición o no. Recuerdo que se decía eso. Y uno entra a la web de Gavildo Abierto y figura, Junta Nacional, creo. Figuran dos organismos. No fueron los que se reunieron en aquel momento. Los que se reunieron era un órgano indeterminado, o por lo menos no eran los que figuraban en la web como los órganos oficiales. O sea, los que figuran no son los que terminan decidiendo. Hay otros que no se conocen que son los que deciden. Los que se reunieron fue la mesa política del partido, que fue lo que se conformó después que estaba el legislativo armado, que tenía una representación, que son los diputados y los ministros. No sé si hay alguna otra persona. Y los senadores, diputados y ministros son los que integran la mesa política, eso sí lo conozco. Y ellos fueron los que se reunieron, no el Ejecutivo. Hay un tema que me llamó un poco la atención, no por el concepto que sabemos por conocerte y por tus declaraciones, cómo pensás en algunos asuntos, pero justo hay un tuit tuyo del 19 de enero que habla sobre Laura Raffo, ahora compañera tuya de partido, aunque no estés apoyando su candidatura. Es una nota del Observador en la que decía, Raffo dijo que para las niñas sería muy importante que hubiera una mujer presidenta. Entonces tú tomás ese tuit y escribís, primero sería presidente de mujer, segundo, si llega elegida por el pueblo, por sus méritos, estaría perfecto, pero solo votarla porque nació con vulva es lamentable. Para los varones, ¿qué es lo importante? Mujeres que solo por su condición quieren ser electas, vergüenza ajena. ¿Seguís pensando lo mismo sobre Laura Raffo? A ver, con ese comentario sigo pensando lo mismo, yo a Laura Raffo no la elijo para candidata a presidente, como dije en otro lugar, me parece que ocuparía un perfecto cargo de ministra de Economía, eso me parece perfecto, pero eso de que siempre tenemos que poner nuestro sexo por delante para poder llegar o para poder llamar a la gente, es lo que me parece triste, ¿no? Podemos, es eso, quiero la equidad, y si pienso en las niñas, yo tengo que pensar en el futuro de todos, tenemos que ser presidentes para todos, para las niñas y para los niños, y hasta si lo vean por la base de género, es más importante para un niño, un varón, ver una mujer que llega presidente, que para una niña, ver que no siempre es el hombre el que puede con todo, entonces me parece que solo flechar para un lado, no es lo que lleva a la verdadera equidad. ¿Has hablado con Laura de este tema? No, no he hablado con ella. ¿Y cómo ves? Si te la cruzas, ¿pensás que está todo bien? Digo, porque le dijiste vergüenza ajena, lamentable. Y bueno, capaz que nos debemos una charla, no tenemos por qué enemistarnos por un comentario, como ella debe tener también opiniones contrarias a las mías, porque en muchas cosas pensamos diferente. No es la única mujer contra la que has cargado dentro del Partido Nacional, también has dicho que tenemos una vicepresidenta, refiriéndote a Beatriz Argimón, que lamentablemente es vergonzosa, a partir de una discusión que habías tenido en el mes de la diversidad, sobre determinadas actividades que se estaban haciendo de parte de, creo que es la Secretaría de Diversidad del Partido Nacional. Sí, ese fue un comentario fuera de lugar en su momento por la investidura que lleva a la vicepresidenta de la República, no correspondía que le dijera eso, pero no son dos mujeres que yo me sienta representada por ella. Tenemos distintas ideologías y no es el perfil de mujer que yo tampoco elijo ninguna de las dos para que me represente. Pero son dos mujeres importantes en el Partido Nacional, una ni más ni menos que la vicepresidenta de la República, la otra había sido seleccionada o elegida por el partido para ser la candidata a intendente a Montevideo, ya lo ha sido y ahora es precandidata a la presidencial. O sea, ¿no le da la pauta que el Partido Nacional, en su manera de pensar en este tema, está alejado de su manera de pensar? Y no puede estar muy alejado cuando el Partido Nacional, Espacio 40, fue quien me vino a buscar cuando sabían que yo me retiraba de la política. Entonces, saben perfectamente mi forma de pensar, mi forma de actuar. No va a ser una novedad para ellos, porque ellos fueron los que vinieron a buscarme y en charlas se dio. Y cuando dije, bueno, yo voy a tomarme mi tiempo para pensarlo y cuando ustedes decidan a quién van a apoyar para la presidencia, ahí es cuando yo realmente daré el paso o no. Pero cuando a uno lo vienen a buscar es porque saben perfectamente todo lo que he dicho y cómo he actuado hasta el momento. O sea, que en este tema de la mujer y el feminismo convivirían dos visiones bastante opuestas dentro del partido. Y el... Con eso, soy nueva en el Partido Nacional, encontré en el Partido Nacional que es un partido libre, que se pueden expresar las distintas opciones. Es más, en el Parlamento hubieron oportunidades que el Partido Nacional votó por separado. Algunos votaban que sí, otros votaban que no. O sea, que se maneja la libertad esa de poder decidir qué es lo que está correcto para uno y qué es lo que no. Pero en ese tema, Cabildo tiene una línea mucho más cercana a lo que usted piensa, digamos. Sin embargo, eligió irse. ¿Qué fue lo que le hizo tanto ruido que hizo que dejara un lugar donde ideológicamente parece más homogéneo en ese sentido? Sí, pero tampoco fue que Cabildo se embanderó en ese tema de la ideología, ¿no? También se sintió defraudada en ese sentido también. Pensé que se iban a tomar más medidas más fuertes y al principio del periodo legislativo. Y no se hizo. Los diputados me apoyan, sí, pero tampoco ninguno sale a la prensa a decir que queremos cambiar esto, queremos la equidad, no se focalizó en ese punto. Y sin embargo, en la línea de espacio 40, sí, me siento representada. El diputado Goñi fue el único que no votó la ley de violencia de género. Trabajé con ellos el tema de la tenencia compartida. Cabildo también había presentado una parte, pero trabajamos sobre el proyecto del Partido Nacional. Entonces, un sector en el que veo que encontré mi lugar. Igual, cuando usted dice queremos la equidad, es todo un concepto a discutir, ¿no? Porque a alguien le podría decir que usted en realidad no necesariamente está a favor de la equidad. Veía en los tuits, por ejemplo, uno que publicó en contra de una imagen que se veía de los muchachos en el carnaval con el puño levantado, hablando del orgullo LGBT. Y usted decía, a propósito de eso, que habían matado el carnaval. Y yo no quiero ni escuchar la letra. Una imagen dice todo, las minorías ruidosas, a una expresión a favor de las reivindicaciones de los movimientos LGBT. Digamos, que uno podría decir, bueno, ahí se está luchando por la igualdad. Minorías que todavía no están reconocidas en algunos derechos, o por lo menos no las pueden ejercer, aunque sí estén reconocidos de plano. Y a usted les molestan esas expresiones. Me molesta que se lleven las ideologías a un ámbito de público, de diversión, cuando eso tendría que ser laico y no tomarlo estrictamente para adoctrinar en ideas. Pero nadie está invitando con ese cartel a favor del orgullo gay a ser gay. Está simplemente reivindicando los derechos de ser iguales o poder ejercer los derechos que están reconocidos. Pero por eso, yo creo que en todo esto nos quedamos en el tiempo, ¿no? Porque, claro, si yo hablo con un señor de 80 años, tiene una posición sobre lo que son las ideologías. Yo hablo con un adolescente de 15, 16 años, o hablo con un niño de 10 años y ellos ya tienen una visión totalmente abierta, no discriminan, aceptan. Entonces, ¿por qué seguir etiquetando a la gente? Es homosexual, es trans, es esto. Nos tenemos que colgar una bandera para demostrar lo que somos. Somos todos iguales, no tenemos que andar con banderas, no tenemos que andar con etiquetas. Esos colectivos son históricamente discriminados, ¿no? Y por eso es que celebran con orgullo el ser, el poder ser y el poder estar en una sociedad con los mismos derechos que todos. Claro, pero se sigue buscando la victimización. Hoy tienen los mismos derechos. Tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Para usted no hay nada que avanzar en ese plano. En derechos y obligaciones hay que cambiar para que queden equiparados. Pero uno no puede sobresalir sobre el otro. Todos somos iguales. Ante la ley todos somos iguales y tenemos que ser iguales. Y por eso, las generaciones que están viniendo ya lo tienen totalmente asumido y son parte de... Y no le están preguntando al compañero de clase o de nada qué orientación sexual tenés, te gusta vestirte de nena y sos varón, te gusta vestirte de varón y sos nena. Eso ya está normalizado. Entonces no podemos seguir victimizándolos y yo digo que los estamos etiquetando, los estamos vulnerando porque les seguimos poniendo la bandera de son diferentes. Estos son los diferentes. No, son iguales. Quitémosles la bandera del diferente. ¿Usted con ese rechazo a los movimientos siente que los está defendiendo? Yo sí. Yo no tengo nada contra los homosexuales ni las personas que se perciben de otro sexo. Todo lo contrario. Pero no quiero exponerlos continuamente de como que son bichitos raros. Mirá, son diferentes. Irene Moncillo, muchas gracias por habernos acompañado. Por favor. Muy amable. Gracias.